muy buenas a todos gente que tal como están hoy tenemos un nuevo vídeo vamos a hacer unas roleadas pero como ven no estamos en mi cuenta estamos en la cuenta de dawi muchas gracias dawi voy a dejarme la cuenta para regalar esas 27.000 gemas que tienes ahí vamos a ver si somos capaces de hacer algo vale a ver qué podemos hacer que podemos subirle que tienen que ganas tanto vale porque vemos que tiene esto de halloween que ya saben los que me conocen que ahí me da mucho miedo atacar las que tiene halloween y vemos que tiene aquí cosas guay vale tiene este arismal iluminado que supongo que le vendrán bien que es algún abismal nuevo o algo de eso vale algún huequito de gloria algún chamán también pero vamos a darle aquí a la bendición a ver si nos trae suerte aquí ya está va a ver si nada que pena tío bueno bueno esperamos que de aquí vaya subiendo poquito a poco y yo creo que vamos a recañe ya no vamos a vamos a trolear un poquito vamos a poner aquí me encanta estoy enamorado de él vamos allá empezamos con las releadas y tenemos suerte vale 27.000 gemas que gastará todo lo que quisiera vale así que vamos a gastarlo más bien en lo que es rolear ya que a todo el mundo le gusta y vamos con ello así que a menos se viene con mi suerte y bueno claro para mí caro nivel para mí que ya saben gente es una bomba vale podrías usarla si quieres ya sabes para subirla y contra el bote muy bien así vamos a la siguiente vamos a la siguiente 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 aquí se viene la suerte y venga yo creo que algo bueno tiene que venir hoy algo bueno tiene que venir hoy vamos, vamos, vamos y si queda en el final con ginecto oscuro es como bueno yo creo que necesitan un espíritu ancestral necesitamos suerte vale una pequeña pausa aquí para darle emoción y cuanta tirada gente jaja otros 500 que caca tío bueno no te voy a gastar nada de gemas aquí porque voy a intentar aprovecharlo a lo máximo vale vamos a ver 22.000 hemos gastado 5.000 ahora son los dinetos oscuros ahí hay esto lo siento tío pero vamos a darle vamos vamos al corno que tío en serio vamos al siguiente vamos Quirón bueno bueno algo bueno algo bueno entre tanta porquería no Quirón viene bien a ver como si quiere lo quiera el Quirón y bien le podré vivir bien para subirlo ahora por si lo quiere eliminar más adelante está bastante bien está bastante bien siguiente tirada gente a ver si he tenido suerte va 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 es literario tío la verdad que gente gastar dinero en un evento de puntos a veces es un poquito malo eh algo bueno tiene que venir yo lo noto lo presiento ay se viene se viene se viene se viene se viene se viene ay tío no qué caca tío qué caca tío qué caca qué caca 20 tirada vamos a ver si voy a dar un par de roleadas aquí de tirar los dados a ver si si nos trae suerte voy a hacer ir por 3 aquí 6 vale a ver a ver a ver otros 6 almas vale ha saldrado un 1 un 1 ve nos saldra aquí un 2 un 3 vale mutágeno un 4 un 4 soy a ver si trabajo aquí vale ya me matara un 5 un 4 un 4 uy qué pena tío bueno anillos que nunca vienen mal nunca vienen mal y estos son almas no si vale guay bueno seguimos después de esta mini pausa si un poquito en el like para desconectar un poco de de esta porquería de de roleadas a ver si nos sale algo bueno vale yo se que a todo el mundo le gusta y bueno al menos que salga algo vale salgo algo bueno pangoli tío bueno podrías iluminar a pangoli que viene bien también su iluminar a pangoli que es muy bueno su iluminación pero yo creo que a la gente le gustaría más esto porque no es mi cuenta si fuera mi cuenta le gustaría más ¿no? por eso yo quiero que salga algo bueno porque no es mi cuenta ¿vale? que salga algo bueno y digas tú coño al corno que tío bueno bueno que nos quedan 10.000 gemas gente vamos a ver si denle suerte porque esto de momento bajona es como así que venga 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 salga algo bueno por favor que vamos tiranus venga tiranus bueno bueno ya es un buen héroe ya es un buen héroe tanto porquería tenemos a quirón tenemos a tiranus ya algo viene subiendo más bueno bueno no se puede quejar ¿vale? espero que haya un huevo de gloria que viene aquí aquí se viene se viene se viene caro el nivel tío a mi me gusta no se si te gustara a ti pero bueno caro el nivel caro el nivel ay va 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 ánimo gente vamos a llamar de IGG a ver si IGG por favor dejen aquí por favor al chico dawi este que que necesita un par de de releadas buenas si si uno solo dos o alguno otro ¿vale? si si un espíritu ancestral ¿vale? un huevo de gloria si si no no pido mucho más ¿vale? venga ahora vamos a ir así de tirada y se viene se viene se viene se viene se viene al corno que tu ah espíritu ancestral vamos jajaja esta fue la llamada aquí al a IGG ¿vale? me ha escuchado algo jajaja vamos venga si tío bueno bueno mejor ¿vale? vale ¿vale? ya está superando a ver cuánto nos queda seis mil gemas vale cuatro tiradas más o menos se viene algo mejor esperemos que sí vamos a darle caña venga 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 bomba pero tío ah bueno gente quedan cuatro mil setecientas gemas vamos a tirar aquí a ver si nos dan alguna gemita más para así ya racanearle más puntitos al a esto que creo que no que dice que no vaya por ahí a ver si después un tres me da más gemas pero espérate vamos a ponerle aquí esto vale guay y vamos a darle caña vamos a darle venga 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 se viene se viene se viene aquí no se va a venir nada no se va a venir nada pero en plan a ver si la psicología inversa a lo mejor cambiaba pero pero nada tío venga dame un tres un tres a 500 gemas más un seis tío no era un tres un seis y nada se viene la última gente la última tirada lo siento Dowie esperaba darte más suerte que te deje algo mejor esperemos que en esta última te salga algo tío yo lo espero vale yo lo espero así que espera te vamos a ver antes de tirarla antes de ver cuánto hemos gastado cuánto te has gastado para el tema del premio de punto aquí veintiséis mil doscientos yo voy a poder reclamar ahora todo lo que te quieras seguro no? pero del chamán de avalancha vale pues nada gente la última tirada vamos a ver que nos sale vamos a ver si te traigo suerte tío porque se viene la última tirada bueno bueno no ha podido ser no ha podido ser lo siento Dowie la verdad que esperaba mucho más al menos podrás reclamar muchos puntos muchas cosas en el premio de punto vale? eh... vemos aquí hemos sacado señor ártico dos carotiveros un tirano que vino bien el quirón el pangoli martillador el alcornoque tres alcornoques creo que fue una segunda no es que no fue todo esto no es que no fue todo esto si la verdad que si todo esto y todo esto es muy lindo vale? nos han salido creo pero bueno si al menos lo mejor de todo ha sido el tirano el quirón y el espíritu central este fue el mejor de todo vale? pero pero bueno no ha podido ser suerte vale? así que nada bueno a la próxima vez nada si ya sabes si quieres que te hagas rodeadas en tu aldea eh... aquí abajo te dejaré en la descripción mi facebook vale? agrégame te pones un contacto conmigo y ahí hablaremos y vamos viendo que podemos hacer de acuerdo? y a ver si tengo suerte esta vez o me la gasté toda con este así que sabes si te ha gustado dale un like comenta aquí abajo todo lo que tú quieras suscríbete si alguno lo has hecho y nos vemos en un próximo vídeo